Yo voy a estar pendejo jajaja déjame yo le digo el hielo de cariño ajaj pendejo puedo fijar el bato para la tabla? ok 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 mire ahi va a ser esbolladito ahi lo voy a dejar o que? ahí metelo jajajajaja A mi tambien hay que haber una sequilla De cascadita dijo que Ya pero que el con frescón andaba o algo asi Májole sequillón Solo para andar a pantallones con este gran bote No Kenny, Kenny ok Morre Este es que la Kenny sigue enojada Si es emperrada Si es emperrada Si es emperrada Que olor a elote asado Lleva chino de llamadita que me hagan unos 5 asados Por lo menos con limón, chile y sal Yo me escaldé Por eso son los boxers socaditos los que estamos hablando Porque esos no es escaldan, en cambio los flojos si Para que tengo 3 días de no bañarme Vaya el chile buscando queso ayer para hacer tamalitos Jajaja Salud Salud solo ganas de empenarme una gran pasada de agua creo que hermano y vidal ya vamos a dar un tema de qué hablar pero no en cámara que yo me he quedado pero el ledo el ledo no me va a pasar que es de mujeres porque no aquí ya sembraron sembraron un charro churro ¿cuándo han nacido todavía? allí en el camino del ledo ¿arriba dónde? ahí en la casa de paja abuela ¿dónde quién? en la casa de paja ¿y qué no aquí es pues? vaya vaya pues yo me acuerdo que por aquí entramos la vez pasada porque entramos porque no estamos viviendo el tío guaro quiere hay buen camino hay buen camino por toda la volada por toda la volada por toda la joyada dice uno el pija negra me da es el aviso antes de remar para acá para allá y mire no le puso regla no que vara de hierro hierro le puso y le puso hierro no es tan asoleado pija negra bien hechita se ve que le quedó o sea sin gallada no se me la lleve ay no se la podía dejar rodear y no es lo mismo nomás que aquí ¿cuándo la vamos a pasar? hay horqueta ahí hay horqueta pues ooooh llegamos a la casa de los 7 nanitos vamos a bajar por el otro lado o no vamos a bajar por aquí buenas tardes buenas ya va a estar almuerzo ah pues si sigue hora verdad que tal como estas pues todo bien ah no pues que bueno me alegro gracias ah mire por aquí le traíamos una ayudita para usted y su familia ahí me dijo mi madre ay me le da saludes a la comadre ajá ajá con permiso ay gracias ah pues ahí está solita está pues ay pues pues están trabajando ahí los muchachos no el señor pues está los muchachos no los tengo ya ah pues si verdad ah pues si pero es por aquí cerquita bien verdad si el bote está uno ah pues si yo pensé que los dos vivían por aquí cerquita si no ah pues si este por aquí se puede bajar verdad no para no queremos ir donde como se llama don israel ah pues aquí sale abajo por aquí si el kido está muy lejos que se diga verdad no yo hice de quinta hacia el fin y sale al otro lado ah bueno está bien entonces entonces nosotros nos vamos y vamos a repartir más voladitas por ahí bueno bueno pues bueno bueno pues gracias y el que está parado también no es el que está allá ese crees que suave la viga que saliera de ahí ve vos y los palos de coco le han puesto lámina mira ese es injerto lámina y no mira la lámina que le ha puesto es que no va a empezar a ponerse creyente porque no es lo que va a hacer y te va a dejar la argolla de corazón trabata la argolla la argolla la argolla toma el tronco imagínate que te lograba subir y llegar el dueño y te bajara y te va a dejar choyete ahí es como hacen las tostadas de yuca acá ellos raspaban en la tapa ya me dio cosas dijo que lembro, maíz y frijol del último saco pesetilla pija negra ahí está la pija negra 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 aqui o ahi? ahí? pija negra Ahí le andamos un bocado. Ahí le andamos un bocado. ¿De qué? Ahí le andamos un bocado. Ahí le andamos un bocado. Ahí le andamos un bocadillo. ¡Eh! ¡Torteando está, pe! ¡Ah! ¡Bien! jajaja perdón lo echamos al rato a un despojo para allá es para allá es el que es el que es el que es miren el que es el que es el que es jajaja jajaja según el se va a echar un gran rrfos jajaja 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 tengo que hablar jajaja jajaja mirame el las ramitas originales hermano otra ocrena hemos llegado donde el novio de kenny hermano jor 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 charro chorro jajaja 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 Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. La orden. Mire, por aquí le traíamos una ayudita para usted y su familia. Ahí de parte hay un camarada de Estados Unidos. Ajá, esperamos ahí. Bueno, dijo que lo mandaba ahí. Con mucho cariño, esperaba ahí le sirviera poquito, pero con mucho cariño y amor para usted y su familia. Ajá, pónéselo por ahí, si querés, lléselo. ¿Dónde es lo que no? Aquí es como la verdad. ¿Cómo se dice, adame? Uy, está. Entonces nosotros vamos a ir caminando, tenemos que echar otra vueltecita por ahí, tenemos que ir repartiendo. Ajá, entonces caminamos, ¿se puede salir por acá? Para allá le puede llegar también. Ah, pues sí. Entonces nos vamos yendo, espero ahí le sirva. Bueno, bueno, pues. Ahí nos vemos. Con permiso. ¿Yur? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Llegando de Chambiar o qué onda? Sí. Está bueno, está bueno. A la casa le vienen las bichas y no aprovecha el varón. Ya, 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 ya. los sábados hacen pupusas hondella y llegale los sábados hacen pupusas hondella y llegale mira, sabes que me dijo yo le dije, pausa, paremoslo solo para que te vijes bueno, para que te vijes, me dijo él yo le dije, solo, solo vacilando para darle, me dijo, llevando a trabajar venimos, a nombre, le digo, sí y ahorita almohada, vamos, de vuelta asambramos ahí, yo trabajé todo el día un buen futuro, Kenny un hombrecito así, un hombrecito así no que haya echado y es cierto que en facebook que pone, sale un bicho marihuanero y que no sé qué onda, y dice una mujer que vení, ay, me encanta, vení embarazarme, pero de un hombre trabajador no se puede, en cularaja ahí, dios, ahí, sí ahí sí, ahí sí, no sí ahí sí, no, 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 no qué, aquí yo mando el último lo vas a rifar esta quebrada, dice el hielo que venció la ley de la gravedad allá es para arriba y va para arriba esta quebrada es para arriba, mire como dice la chumpa aquí, atrás de la chumpa, mire hielo pasamos de discusión un día que la chumpa, el sueño de él es ver dice la chumpa que el sueño de él es ver ver que el río crezca para arriba pero mire bonito la chumpa, mire esa chumpa si está alivianada, mira mira, está ganando, ella qué buen que la chumpa, mire mira, esta chumpa, con el truco de culpa de mi carne mire, la chumpa se baña, mire a ti en jabón, ve no lo tiene, todavía no hay tierra la juña, ché No, es que me hicieron en el mercado a ver quién es Yo quiero comprar unas que son más chiquitas Vaya, me quiero poner un arito yo Yo no aguanto el sol, ¿de cuál es Juan? Así que me manda ese tunco ¿A dónde? En la nariz Niño Yo aquí me lo quiero poner, no así Porque me lo quiero poner así Pero por qué no me voy a poner de aquí Queda más bonito No Porque yo me lo voy a poner, es que es mi sueño Yo he soñado que haya andado así yo No, no me va a quedar bonito Así es que a mí todo me lo usa No Entonces venimos a dejar aquí la antepenúltima canasta No es canasta, cuando que es un saco No es que me mando El suelo ¿Cómo yo me voy rascándolos? Los gemelos Los gemelos Los gemelos Dos y media, ve, comenzamos a las cinco Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas 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 tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No, ya vamos a hacer algo precisones Ya Ajá Sí Ah pues entonces los vemos otro día Bueno pues Buenas 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 tardes Así hombre No te datan hielo Buenas tardes Ay, no acudite Ay, no hay Anacuma Ay, no hay que yo creo que no ando armado una vaca pinta lechera muchas gracias yo creo que si lo alcanza ajá, hay gracias como? bueno jajaja ahi se lo pague allá el señor agradecido nos regaló una sandilla no como tres lo va a dar quizás allí muchísimas gracias ayer el señor que nos regaló la sandilla que nos ha regalado la sandilla más que todo ¿Aquí la vamos a tasajear? Un cuchillo le éramos alquilado ¿Y por qué? Lo que pasa es que a uno le vale 15 hectáreas Ahí está el otro chula, ahí está el otro Gracias chula, por eso te la amo ¿Y para qué hombre? Trae la uranavana, coleado ¿Qué? Si, el que quiere comer que coma, el que no quiere comer que no coma Chula, hágame el favor Bueno, ahí el camarada, el que mandó la ayuda para todas estas personas Me dijo, me hace el favor Me le da, me dijo, 25 dólares La chula me dijo Bueno, ahí muchísimas gracias por esa ayuda que ya mandó para la habitación Amor, amor, tenga amor Gracias 25 maracandangas también Miren cómo salió para la tanguita, para Lilo, miren Vamos a ir mañana a comprar Lilo, Kenny Hielo o nada, de atrasado Los 25 mil, hasta los voy a dar el hielo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Sí, una gracias al camarada ahí Muchísimas gracias Juelas, ajá, Simón Para nosotros venir a la canasta, pero en dólares Ajá, no, mira, ahí para que se lleve una sodita, porque también ustedes andan ahí, pues entonces muchísimas gracias Las casas acá, vamos a montar aquí, para a dejarlo, pero no hay nada Ajá Hombre, no se mueven A mí no me gusta, se van a las acas Es puro, somos a monjas, me estoy recomiendo yo con este volaje Uy, las tina lavarlas, va Mírenle El señor todavía le dijo Que querían un volado, ya lo le dieron Aquí prácticamente está lavando la cumbra, estoy Y ya viendo tanta agua ahí entonces hemos llegado al final de la muña entrega hemos repartido 9 pero como está con esas son 10 el día de mañana nosotros vamos a tener una una salida siempre de grabación entonces por ahí en el recorrido que vamos a tener ahí este hay una familia ha sido bastante recurso que está bien hasta el maitrito un abuelito y está bastante jodido entonces la casita de él es de nailo y así todo hecho leña entonces este pues hay un solo el día de mañana lo vamos a repartir no vamos a repartir en esta serie no vamos a meter otra por el medio y está tratada está tratada y tratada y la vamos a repartir vamos a estar viendo en los próximos vídeos ahí porque vamos a decir ah pues nueve repartieron y falta uno el lleno se la va a llevar se puede también está aprovechando el viaje dijo la llevamos ya desmayo por qué por ya no me ir comiendo terminemos ya hasta en otra vez yo voy a llevar una de esas mañana va a quedar y no iba a quedar entonces vamos a regresar en la próxima nos vemos adiós